Yo prefiero seguir buscando los defectos y los encantos de una dama golfa y valiente Verdadera como la guerra, despeinada como la tierra y canalla como la gente Yo prefiero una compañera perfumada con la madera, con el cuero y con la palabra hembra Una mujer para mí debe ser mucho más que una hembra Que desprecie los dineros y el chanel, la corbata y la mentira Y solo por esa mujer valdrá mi muerte más que mi vida